La verdad que la logística está muy bien, nosotros justamente desde el lunes empezamos a enviar los camiones para el interior, estamos bien encaminados con los tiempos y la verdad que muy alegre por una vez más estar haciendo este trabajo que gracias al gobierno y al gobernador, esto ya es costumbre para los formoseños, lo venimos realizando hace más de 20 años y la verdad que muy contento, alegre, sacando de lado por ahí los pormenores que estamos teniendo a nivel nacional, gracias a Dios nosotros tenemos una conducción que todavía se puede realizar y ser parte de esta entrega que se basa en el Día de los Niños para festejar su día, que es lo más importante. ¿Qué cantidad de niños aproximadamente van a disfrutar de su juguete? Se van a entregar más de 230.000 juguetes a nivel primario, inicial primario, pero no solamente se le entregan, se le entregan en guarderías, hogares, hospitales, centro de desarrollo infantil y bueno, la verdad que muy contento por este trabajo que estamos realizando, por eso es una alegría para mí en particular y para la gente que está trabajando hace varios meses ya con la coordinación de esto. ¿Qué incluye el set justamente para los nenes y para las nenas? Porque vemos de todo, aquí vemos pelotas, vemos muñecas también. Y sí, la verdad que se incluyen muchas cosas, tenemos autos, muñecas, set de belleza, de diferentes tipos de juguetes y la verdad que una de las cosas que también nosotros queremos destacar es que la mayoría de los juguetes son fabricados acá en Argentina, que nosotros en su primer momento no teníamos esa anécdota que había de encontrar, pero ahora sí porque tenemos la mayoría de los juguetes que se fabrican acá en Argentina.